Se van a intensificar los controles de cara a las próximas semanas. Nos relajan los dispositivos porque al poder haber movilidad dentro de los municipios, lo que vamos a hacer es centrarnos mucho más en la movilidad entre las provincias. Está habiendo coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional de las provincias limítrofes, en este caso con Málaga y Sevilla, para que todas las carreteras que comunican hacia esas dos provincias estén todos los controles prácticamente de manera ininterrumpida durante la mañana y de la noche.